Hola a todos jóvenes, el día de hoy me encuentro con el arquitecto César Guillén, aquí en la bellísima ciudad de Comitán, Chiapas. Arquitecto, muy buen día. Hola Abraham, buenos días, bienvenidos de nuevo a Comitán. Encantados de estar aquí grabando mariposas en Bugambilias, así es la bella Comitán. Así es nuestra ciudad. Platícanos por favor, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Pues mira, la verdad es que es una casa para una familia con nietos, ellos tienen una propiedad dentro del centro de la ciudad y lo que buscaban era una propiedad que tuviera cierto espacio de jardinería, que tuviera otro tipo de ambiente. Ellos viven en una casa muy cerrada, sin jardines, ellos querían pasar el fin de semana acá, entonces es una casa de fin de semana dentro de la misma ciudad. Qué belleza, pues vamos a conocerla. Tiene toda esta apariencia de arquitectura colonial, ¿verdad? Sí, ellos tenían la idea de siempre vivir en una casa de estas antiguas con la tipografía de la arquitectura comiteca, entonces buscamos una mezcla entre elementos modernos y la típica casa comiteca. Entonces ahorita van a ver el partido arquitectónico, cómo se dispone, es en forma de C, tiene un patio central, habrá una fuente, hay un juego de dobles alturas que no existía tanto en las casas comitecas, pero porque habían tapancos, entonces aquí los tapancos los utilizamos y buscamos también abrir estos espacios hacia arriba, alturas y medias y hay diferentes tipos, hay mucha madera también, porque la casa y el ambiente aquí en Comitán nos permite hacer eso también. Pues qué lujo, vamos a conocerla. Es una casa que buscamos que fuera muy cerrada, no queríamos tener tanta interacción con el exterior, si te das cuenta existe esta ventana única en toda la fachada, es una fachada de 45 metros, esta ventana si te das cuenta está muy alta y esta es la escala humana, que te permite nada más meter la luz, meter el viento, pero te da esa intimidad, todavía te deja respirar en el interior sin contaminarte por estos sonidos del ambiente, el mismo de la ciudad. Es una esquina, es una esquina, tiene cierto juego de volúmenes también al exterior y una segunda ventana de una habitación que es la parte de allá arriba. Si te das cuenta y quieres ver un poquito más aquí atrás, aquí te permite ver un poquito de las cubiertas, te permite ver este juego de cubiertas que tiene la casa, cada una de las cubiertas tiene diferente habitación para que cada una tenga su propia sensación de espacio. Eso es muy interesante, ver cómo va jugando en esas alturas, que es de las cosas que más me gustan creo de estas casas, acá en la región de Chiapas, que puede ser el mismo plano muchas veces, pero simplemente juega a subir y a bajar la pieza, entonces eso, eso se traduce mucho en arquitectura contemporánea, eso tú lo puedes ver en edificios del 2020 en España, en cualquier lugar de Europa, ese juego del mismo plano, subiendo y bajando, subiendo y bajando. Las casas comitecas siempre te reciben con un saguán, este es nuestro saguán exterior, tiene control también por seguridad, abres puertas y te encuentras, hasta el sonido cambia, si quieres pasar, ya estás en otro ambiente. Está un patio central, está una fuente que era típica en Comitán, tener una fuente, buscamos unos jarrones que tuvieran este destello nada más de agua y empezamos con los corredores, que tengo que hacer una disposición en C, jugamos varias veces con el acomodo y la zonificación del proyecto, buscando la mayor comodidad y el confort para los clientes. Si te dan cuenta, es un jardín muy grande, precisamente porque ellos querían tener lo que no tienen en la casa del centro, que es muy cerrada, es muy pequeña, con cuestiones de jardinería prácticamente son nulas, y aquí lo que hicimos es abrirlo a jardines. La disposición es hacia el sur, captando la mayor cantidad de sol y de calor, te das cuenta que el clima de Comitán tiene ciertas variaciones y lo que buscamos es el que estén ellos a gusto aquí estando. Está increíble, muy, muy bello. Y estos materiales, ¿verdad? O sea, estamos viendo ladrillo aquí en este andador, pero también hay un piso, el cerámico que utilizaron, que lo vamos a ver en toda la casa, que me parece muy adecuado, ¿verdad? Porque pues te da la limpieza de una pieza hecha, pues... Contemporánea. Pues sí, o sea, una pieza hecha en fábrica, quiero decir, pero con esas irregularidades que te dan la sensación de un piso antiguo, ¿no? Es que es cierto, en realidad nosotros hicimos la primera prueba de piso con un petatillo Comiteco, pero ese petatillo, primero ya nos cuesta mucho conseguirlo. Las personas que lo hacían aquí en la ciudad, pues prácticamente ya fueron falleciendo, porque son personas muy grandes, y el ladrillo que fuimos buscando lo decidimos para exteriores. Y para los interiores, precisamente también por la dueña de la casa nos pedía que fuera un espacio muy limpio, entonces buscamos un piso como el que mencionas tú. Sí. La tecnología no está peleada, ¿verdad? Con el... No, siempre está unida, hay que aprovecharlo. Exacto. Qué bonito juego de las cubiertas aquí también, ¿verdad? Qué importante es este gran corredor, es que es el que te recibe, el saguán que te articula, ¿verdad? Y que te lleva desde las zonas privadas a las zonas públicas. Sí, si te das cuenta, la disposición en sí te da esa sensación de abrazar, ¿no? El espacio y de abrazar a la familia que va a estar conviviendo acá. El juego de las tres cubiertas, que son espacios íntimos, espacios sociales y comunes, y el espacio de la cocina, que es el más bajito. Y el corredor que viene en un solo listón de altura para provocar esta uniformidad en el espacio, ¿no? Está arcada en madera, ¿sí? Es un ciprés de la región. Tenemos también la fortuna de contar con bosques que pueden ser renovables también acá, entonces podemos utilizar un poquito más de madera. ¡Qué belleza! Ciprés, quédense con eso. Ahorita les enseñamos un close-up para que vean lo bonito de la madera. Y es que cuando vas a hacer este tipo de arquitectura, la tienes que hacer de madera, ¿verdad? O sea, tienes que... Creo que la calidez es la que te da esa madera. Las sensaciones que vives aquí en el andador también son diferentes. Son madera sólida. El tono que buscamos fue un tono que fuera neutro al espacio para que no pesara de más. Y buscamos tal vez unos apoyos ahí en herrería para que se viera un poco más tosca y tuviera un detalle aquí, por ejemplo, si tiras allá hacia la cámara, verás que se ve un juego de elementos negros que abrazan a la pared y no nada más incrusta la madera ahí. Y también es un detalle arquitectónico y técnico porque la madera tiene o trabaja a otra temperatura que los materiales como el ladrillo. Entonces, cuando empieza la contracción de la madera, la verdad es que se empieza a rajar todo ahí, ¿no? Entonces lo tapas con una pantalla metálica que te va a evitar esa cuartadura que no es estructural, pero que sí es parte de las diferentes temperaturas de los materiales. Excelente. Hicimos un nicho como para manejar unas maceteras colgantes. La casa todavía no está habitada, está por ser habitada en estos días, está recién, recién terminada. Entonces todavía vamos a buscar aquí las macetas que van. Aquí van una recepción que vamos a poner como un lobby. Una sillita, una mesita. Aquí hay unas lamparitas y toda la disposición del corredor, todos los espacios se abren hacia el corredor, precisamente para tener esta interacción del interior y el exterior de la casa, ¿no? El trabajo de carpintería es también, es que hay que reconocerle a mis maestros carpinteros que es un trabajo bastante, bastante bueno, de calidad, y que aquí se hace en la ciudad con todo lo que tenemos. Felicidades a los maestros, ojalá que estén viendo este video y que vean su trabajo aquí publicado, porque es una, de verdad, es una obra de arte. O sea, es muy fino, ¿no? Se ve, se ve el reflejo muy, muy terso, que yo creo que es lo que tenemos que buscar siempre en un trabajo de carpintería, ¿no? Que no se vea el brillo del barniz. Exacto. Mate, el mate te da mucha elegancia al espacio. Muy bien, y entonces, de este corredor, ¿a dónde vamos? Tenemos un remate visual, siempre buscamos en la arquitectura remates visuales, al entrar viste la fuente, en este corredor vemos este remate visual, que es una obra original del artista Mario Pinto, que es Comiteco, es una acuarela, buscamos el nicho especial para ese espacio, y bueno, los invitamos a pasar aquí al juego de puertas, que también es importante ver cómo se pueden ir doblando, esto nos costó bastante, ¿no? Para ver que funcionara, que esta quedara exactamente acá, y no chocara con la otra, ¿sí? Ver que estas puertas respondieran al espacio también, y cómo puedes ingresar al interior de la casa. Por todos lados, esta es la puerta principal, digamos, porque queremos que la gente camine el corredor. Por eso, hay oportunidad de entrar por aquí, pero siempre queremos que esta sea nuestra puerta principal. Entras a un espacio con una doble altura, pero primero empiezas comprimido, entras aquí a una compresión, te tranquiliza el alma, y después empiezas y ves el espacio abierto hacia la doble altura. Aquí tenemos el juego de la doble altura en el comedor, y la media altura en la que es la sala. Abrimos a un espacio que está aquí, que si quieres ahorita verlo, este es nuestro remate visual, es el transfer de la cocina. Aquí tenemos una credenza, que es donde se utilizan todos los enseres de la cocina. Por supuesto, puede salir de nuevo al corredor. Este marco que nos invita a ver este detalle. Y es una cocina abierta, pero en realidad está oculta también del público general, pues porque las visitas pueden estar acá, pero sin tener una puerta, está oculto todo lo que pasa en la cocina. La cocina también fue hecha aquí, aquí en la ciudad de Comitán, y tiene todas estas herrajes que puedan servir a la propiedad. Si te das cuenta, es una cocina que tiene disposición de nuevo en C. Estamos esperando una mesa, que es como tipo isla que baja, y toda la torre de hornos, la parte de refrigeración, un poco guardando ahí los enseres. Aquí tenemos disposiciones, por ejemplo, de los elementos de la cocina. Buscamos también que nuestra tarja fuera algo muy neutro, el color negro, para que se perdiera en toda nuestra superficie. La cubierta es cuarzo, ¿verdad? Sí, es un cuarcito. Fíjense qué bonito, porque parece granito, pero no. ¿Y cómo lo sé? Pues un poquito por lo homogéneo, ¿verdad? Sí, de las gotas. De las gotas negras, o sea, no es un cristal. Así. No, y la piedra es fría, pues te ayuda también al mantenimiento, es muy fácil de cubrir también después cuando se raye y darle mantenimiento. Fíjate, le hacen un pequeño boleado aquí. ¿Verdad que no está normal? Pues lo que pasa aquí es para hacer un poco más... Más suave, ¿verdad? Más suave, ¿verdad? El contacto. Sí, que la persona que esté trabajando acá no tenga tanto problema. ¿Y qué alturas tenemos? Está a cuatro metros, ¿no? Aquí tenemos cuatro veinte, en esta parte, a la altura máxima, y bajamos setenta centímetros en la parte más baja. Aquí es donde puedes ver la ventana que da hacia la calle. La intención única es meter la luz de oriente, en las mañanas, y no más. Si ya escuchas acá, hay un total silencio, y eso es lo que buscaban los clientes, estar dentro de la ciudad, pero aislado de lo que pasa. Aquí tenemos también la disposición de una alacena con puertas corredizas. Creo que me gustan mucho las puertas corredizas, ya las he visto bastante en mi trabajo. Bueno, aquí tenemos una disposición de una alacena. Aquí trabajamos con puertas corredizas. Las hacemos en los dos lados. Primero, porque el espacio no nos da, y en segunda, porque los rieles evitamos que sean más pesados haciéndolo en dos partes. Hacemos también más fácil que la persona que va a acceder acá abra y tenga la exposición de toda la alacena. Aquí diseñamos la alacena. Se ve muy diseñada la alacena, muy, muy pensada. Ese cambio de nivel entre la madera y los colores. Y la otra madera, pero que es laqueada. Es laqueada. Parece que por mantenimiento son cosas que van a necesitar muchos trapos húmedos y todo para estarlo limpiando. Entonces, buscamos una laca que fuera fácil de limpiar, pero que no perdiera este detalle de calidez en la madera. meter un poco de iluminación y ventilación por acá. Aquí arriba tenemos un tapanco que tenemos cosas con una escalera, cosas más grandes ahí arriba para seguir con el almacenamiento porque pues tenemos dos alturas prácticamente. Excelente. Tenemos aquí de nuevo lo que es la cocina. Te digo, el trabajo es de carpinterías locales aquí de la ciudad. Creo que tenemos una... Ese jóvenes le llaman panera, ¿verdad? En los cocineros, los diseñadores de cocinas. Son las paneras porque son los elementos metálicos que se hacen en rollo aquí arriba. Aquí tenemos disposiciones en esquinero también para la cocina que luego son muy complicados utilizar esos esquineros con ese tipo de rajes que se pueden ir utilizando. Buenísimo. Y utilizamos toda esa esquina. Lo mismo nos pasa en esta esquina. Se abren hacia adentro. Se abren hacia adentro. Está bueno. Entonces yo quiero el vaso de hasta el final porque si es... No, ese no tomo. Entonces, cierres así. Luego así son los niños, ¿verdad? Si no les hacen el vaso que les gusta, ya no lo quieren tomar. Ok. También tenemos estos elementos que se abren hacia arriba. Y la campana está interesante. A ver, platícanos. Teca. Sí. Es una campana que buscamos una disposición que fuera un poco más en diagonal y que nos diera el servicio también de absorción. Y funciona con filtros, ¿verdad? Sí, con filtros y aquí cambia los filtros también y aquí todas las pantallas que tienes. Ok. No necesita pues alguna salida. No, no es un extractor. Simplemente es un atrapador de... De grasa. De grasa. Buenísimo. Y viene también una pantalla aquí en madera. Y eso hay que acentuarlo, enfatizarlo porque es madera, no es melamina. Sí. Entonces eso le da también otro toque, ¿verdad? Para que siga con la... Buscando el mismo... Buscando el mismo tono de maderas, ¿no? Aquí hay un cambio de madera. Hace ratito hablamos de cipreses. Ajá. Arriba, por ejemplo, si ves, la cubierta es un cimbra play. Es cimbra play de obra. El que utilizamos para cimbras de concreto armado. Ajá. Este es el que utilizamos y lo dejamos como madera muerta. Después ya le dimos un acabado que buscara los mismos tonos en color. Por eso igualamos todos los colores. Entonces tenemos allá... Pues este es un pino lo que está allá arriba. Tenemos cipreses en la parte de aquí abajo. Y bueno, este... Tenemos también el guanacastre que está en las puertas que nos da otros tinos de color en blanco, en tonos blancos, ¿no? Esta es la cocina. Si ves, las colgantes también de las lámparas. Y digamos, un espacio bastante cálido que es nuestro comedor. Fuego de lámparas colgantes. Mandamos luminarias también hacia la cubierta porque queremos enfatizar esa cubierta. Y si te das cuenta es con PTRs actuales. Tiene una viga ahí PR que es la principal la que carga todo. Nosotros aquí en Comitán le llamamos sopilotero. ¿Por qué? Porque el sopilote es este ave que siempre se para al final de las casas. Ajá. Entonces siempre era de madera. Entonces aquí el sopilotero lo hicimos pero en metal, ¿no? Porque el mantenimiento también es nulo. Ya no existe tan... Ahorita nos explicas. Funciona. El triplay está arriba de la viga, ¿verdad? Sí. Haz de cuenta que tenemos una estructura general que es el PTR que son los largueros. Tenemos unas diagonales que nos arman los cuadros de traslapes de las maderas y la viga IPR la principal que es la de arriba. Sobre ese va el cimbraplay atornillado, el cimbraplay de obra. ¿Sí? Sobre él pusimos una carpeta de impermeabilizante que va al fuego. Es una carpeta en color rojo y sobre ella pusimos la teja de la región. Nada más. No tiene losas de concreto. Es la única técnica que tenemos constructiva acá. Aligera las cargas pero también si te das cuenta el ambiente es bastante cómodo. Súper cómodo. Y como decías, ¿verdad? También hay un equilibrio ahí entre lo moderno y un lenguaje más antiguo. Más colonial o más comitéco. Aquí jugamos con unos planos también acá. La idea era que cuando te sientes aquí, por ejemplo, en la sala puedas ver entre las vigas y el tentapago qué pasa hasta allá arriba. Entonces tienes este juego de niveles también. Aquí las vigas cargan desde allá hasta acá y con ese tipo de, otra vez, de elementos metálicos que ahora hacen todo. Buenísimo. Buscamos un listón también de madera que vinieran les creer acá y que bajara en este último listón como un detalle nada más aquí decorativo. Y ahí los jarrones y está muy bien. Y de este lado, fíjense, interesante cómo se conecta ahora con la cochera, ¿verdad? Ese acceso siempre es importante de entender. La cochera está dispuesta hacia la calle lateral, ¿sí? Es una cochera para dos coches. Tiene doble motor en la parte de arriba. Tratamos de que se traslapen uno con otro los dos portones y puedas tener dos coches acá. Aquí tenemos el área de almacenamiento de agua, un poco de lo que son las instalaciones, un closet también de coches que es bien importante tener para las refacciones y todo ello y también ver que ya se va viendo un poco de lo que es el interior de la casa. Está muy bueno, sí, sí, sí. Tenemos disposiciones también acá. Es una casa que se fue pensada en un solo nivel primero para los habitantes de siempre acá y cuando vengan los hijos puedan estar en la planta alta. Entonces, hay una sola grada en toda la casa en la planta baja que es esta por cuestiones también de evitar el agua y lavado y todo eso de la cochera. Tenemos total control también por seguridad en esa puerta y ya entras en la casa. Entonces, la casa tiene dos accesos que es el lateral por autos y el principal peatonal. Aquí llegas a un núcleo que es el que te va a distribuir hacia planta alta, te va a distribuir hacia el área social o bien inmediatamente bajando de tu coche puedes entrar a tu recámara principal. Estos son nuestros pequeños pasillos que te guardan un poquito también la disposición del medio baño de visitas. Protegemos también que la visual no sea frente a la sala y al comedor que es muy incómodo tener esas puertas frente al área social y disponemos que este es nuestro medio baño. Si se dan cuenta es un medio baño bastante amplio queríamos que el visitante se sienta cómodo acá. Utilizamos viejas vigas o detalles de maderas de carzonas antiguas en Comitán que localizamos. Aquí lo detapamos con madera algunos detalles que tenía mal y montamos sobre él unos lavamanos bastante modernos. Igual con un juego de espejos que tuvieran este tipo de tecnología y que te dieran estas sensaciones de luz para que al ser una casa antigua o moderna pero con toques antiguos se sintiera esta convivencia entre los espacios. Está muy bien el baño muy generoso y la distribución de abrir la puerta se esconde el sanitario un poquito nos recibe el espejo creo que es la manera en la que se tiene que distribuir un buen medio año. Sí y estar cómodo para la persona que lo va estos espacios también son bien importantes aprovechar aquí en este nicho que nos quedó metimos por medio una puerta de push metimos también un closet de blancos que todos los clientes nos lo piden entonces son espacios que tienes que tomar en cuenta en el proyecto son muy muy importantes de push eso está genial aquí también hay un detalle en esta puerta principal que es la de la recámara principal porque si te das cuenta manejamos un pivote se maneja por pivote ok la más fácil pudo haberse manejado por medio de bisagras como siempre las puertas allá pero aquí tuvimos que manejarla por pivote precisamente por un detalle en este en este juego de planos porque también queremos que esta ventana se abra esta ventana se abre en disposición en plegadiza entonces el espacio que me da el pivote acá oculta la puerta aquí atrás ah ok 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 se recorre o sea se pliegan cierras aquí y esta misma empaquete acá crack ok que bien y ya no se ya no se chocan ninguna de las puertas no se molestan entre ellas y no se rayan ni nada ah está pensadísimo cuánto tiempo les llevó el diseño de todos estos detalles mira la verdad es que el diseño de la casa nos llevó cuatro meses estarle rayando porque había muchos cambios con los clientes que queríamos que vivieran ellos bien y este y en obra la verdad es que hay muchas decisiones que se toman en obra ya viéndolo acá entonces nosotros siempre estamos prácticamente todos los días en todas las obras buscando estos detalles para que se viva bien y aprovecho el comercial para recomendarles la plataforma de en obra.org donde el arquitecto ya está registrado de forma completamente gratuita lo están contactando de todas partes de México y del mundo y lo encuentran ahí ¿verdad? ahí llegan sencillo encuentra tu teléfono tu correo y los invitamos a todos ¿verdad? Sí la verdad es que es una plataforma que nos ayuda mucho para poder mostrar nuestro trabajo ver lo que hacemos en nuestros estados pero también que sorpresa hemos tenido grata que nos contratan en otros estados para poder trabajar para ellos esperemos que así siga gracias seguimos aquí mira esta es la recámara principal es una recámara muy austera es una cama que inside medido los espacios de las lámparas para tener esto una pantalla y nada más ellos ya no quieren tener tantas cosas en su espacio quieren ser un poquito más libres de tantos detalles que puede uno guardar entonces con esto dispusimos nada más para muebles y en realidad la habitación queremos que se viva en el interior pero más que todo queremos esto donde estás ahorita para ver es la comunicación con el jardín y que ellos en las mañanas abran su puerta y se encuentren con este desayunador acá esta mesita de estar por eso dispusimos hacia el sur para ganar calor protegimos un poquito también en cuestiones nada más del sol de la radiación del sol pero es un espacio bastante cálido allá tenemos un nicho todavía para manejar algunos detalles de decoración y lo que queremos es que ellos no vivan en la habitación sino que salgan al jarrín para vivir en su habitación pues ya tienen la casa del centro que es muy cerrada y aquí lo que queremos es sacarlos al exterior qué bonito este árbol que está tapando el sur ¿verdad? está tapando el sur sí ¿qué es? esta es una ¿por la hoja? ¿no es el que da flor roja? es una jacaranda morada y le cayó súper bien ¿verdad? sí y este árbol ya estaba sembrado desde la obra entonces los protegimos todos para que tuvieran ¡qué bonito! sí ya se ve de sus añitos y se ve que está sano qué bonito muy bien entonces vuelves a entrar a la casa y ves este juego de de corredores ¿no? que te dan estas sensaciones de espacio abierto aquí tenemos la la puerta del vestidor igual jugamos con los pivotes son puertas de madera maciza esta es la parte del vestidor principal tenemos un juego de maderas también acá buscamos una disposición en dos elementos nada más allá va a ir un espejo de cuerpo entero y bueno todos los elementos aquí que tenemos para la para la distribución de los muebles ¿no? de la ropa aquí tenemos para diferentes tipos de alturas de ropa arriba maleteros y de nuevo jugar con un poquito de este juego de vigas acá y con iluminación que sea bastante generosa en la parte del clóset este muy buen espacio ¿cuánto hay? ¿cuál medida hay entre puerta y puerta? como un metro 40 ¿verdad? mira yo creo que son uno, dos, tres, cuatro son como metro metro 30 más o menos súper bien abres las dos puertas al mismo tiempo y todavía tienes espacio para para estar buenísimo me gusta mucho que sean las puertas completas ¿verdad? porque muchas veces ya no se invierte adentro del vestidor en puertas pero le dan no, muchas le dan siete te guardan todo lo que puedas tener un poco desordenado en el interior ¿no? siempre se ve un espacio bastante ordenado tenemos la puerta principal acá tenemos el sanitario principal que es el baño tiene su propia ventilación lateral pero también tenemos un detalle de un tiro de luz en la parte de arriba y que eso nos ayuda como efecto chimenea nos mete cierta calidez de iluminación jugamos con los tipos de espejos esta es una gran idea ¿cuánto mide libres? 60 centímetros menos recubrimiento menos recubrimiento ok te quedan 55 está perfecto porque ahorita lo vamos a ver que sube y luego se conecta con el baño en la misma chimenea dos baños respiran es una gran idea porque estamos en planta baja este muro es colindante ya es el vecino exactamente entonces no teníamos donde más hacer la ventilación entonces porque lo que queríamos era que los jardines los ocuparan los espacios principales que son las recámaras entonces por lo largo el baño siempre lo vas lo mandas al exterior o que tenga ventilación natural pero creemos que con la ventilación también por lo menos las chimeneas o por lo menos este tipo de ventanas logras la misma ventilación que está muy bien y súper a gusto el baño fíjense este mecanismo cada vez me gusta más la puerta no sé ustedes pero cada vez me estorba más la puerta de cristal templado pues es muy bonita elegante no tiene rajes pero es molesta ¿no? o sea para pasar te tienes que hacer para un lado y luego la cierras le abren la llave y luego hay unos plásticos que los echan a perder muy fácil o se empiezan a manchar de moho y de hongo y estas como están muy limpias y con la practicidad de nada son un riel aquí arriba es bastante cómodo pues aquí yo me meto y no tengo que cerrar la puerta así quitándome ¿no? para ¿qué modelo es la regadera? son de interceramio muy bien ven que elegante con su teléfono y fíjense este es un detalle curioso por el tema me imagino de la tercera edad o sea gente ya mayor no hay sardinel no hay sardinel buscamos que el desnivel fuera perfecto para allá es muy cómodo el agua se va muy pronto para allá ampliamos un poquito también la la coladera para que fuera de muy fácil la captura del agua y no tener y nada nada excelente muy bien vamos de la recámara principal de nuevo podemos pasar a lo que es ya la planta alta que es la que está dispuesta para los hijos de la familia de la familia de la familia